El Chapo Guzmán Un, tres, dos, seis, uno Empecemos por el hombre del cartel de Medellín Un imperio sin igual que yo mismo construí El gran patrón, el amo y señor del narcotráfico Mi astucia, inteligencia y mi carisma soy fantástico Y tú, Chapo, ¿qué has hecho? Un simple delincuente que se esconde tras un cartel y que solo tuvo suerte Que no tiene la valentía pa' enfrentarse a toda mi gente Dale Chapo, tira, ya que me tenés en freno No subestimes al gran hombre de Sinaloa Que aunque sea un campesino sabe cómo hacerte bola Yo no soy como tú que te ocultas en tu dinero Y que mandas a hacer a otros lo que a ti te da miedo Tu imperio sí fue grande pero ya se cayó Te has dado cuenta tanta lana y eso a ti en qué te sirvió Te creíste ser la verga y ser el dueño del mundo Te falta humildad Pablo, caíste tan profundo Pablo Escobar contra el Chapo, el Chapo, Guzmán Dos bandidos enfrentados en un duelo sin igual Uno con su astucia y todo su poder El otro con valentía no se dejará vencer Pablo Escobar contra el Chapo, el Chapo, Guzmán Dos bandidos enfrentados en un duelo sin igual Uno con su astucia y todo su poder El otro con valentía no se dejará vencer Tu valentía, Chapo, no te va a servir de nada Si mi ejército es sicarios te rodeará y te atrapará Y tú que no tienes huevas y no sabes de lealtad Caerás rendido ante mis pies no tienes oportunidad Yo no necesito ejército pa' poder defenderme Solo yo y mi coraje vamos siempre para el frente Si tú crees que puedes conmigo nos aventamos un tiro Ven acércate y pelea como un hombre de verdad Pablo Escobar contra el Chapo, el Chapo, Guzmán Dos bandidos enfrentados en un duelo sin igual Uno con su astucia y todo su poder El otro con valentía no se dejará vencer Y así termina esta contienda Que ha dejado claro que la valentía no se mide en dinero Que el poder real está en el pueblo Y que solo con la unión podremos construir un tiempo mejor Hey, you know it Dice VR ¿Quién gana? PR ¿Quién sigue? The number one Tú decides Is Real Claro Su Qué Qué cker C 25 27 25 26 27 26 24 25 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.